Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. La fauna política se pone como loca ahora sí por todas las redes, ya que el presidente de la república tiene una gran ahora sí estrategia para contrarrestar a toda esa bola de pillos y pelacustanes, los cuales toman como bandera política, la cuestión feminista, donde todos los años en los cuales gobernaron esta bola de sinvergüenzas, amigos de Conexión, pues nada más y nada menos se la pasaron de noche, ocasionaron tantos problemas a las mujeres, las muertas de Juárez, recuerdo usted muy bien, cuando les hicieron caso, y así la ola venía creciendo y creciendo y creciendo, y hoy que es un problema aquí en la república mexicana, hoy resulta que me salieron feministas estos conservadores, y la fauna se pone loca porque el presidente de la república tiene la gran estrategia que le voy a decir en este momento. Ese día, el día nueve de marzo, pues empieza la venta de los cachitos ahora sí, para que usted se saque dos millones de pesos, o si compra más, pues más millones se puede sacar usted con la rifa de ese mentado avión presidencial en la cual se paseaban toda la bola de holgazanes. Pues amigo de conexión, vamos a ver a la jauría, cómo se puso loca, miren nada más la felicidad que me da. Ahora bien, estoy a favor de las cuestiones feministas, estoy a, no feministas, a favor de que la mujer, porque lo feminista, viene rayando, ahora sí, en el fanatismo. Es como, bueno, es entrar en otras razones, estoy a favor de que el mexicano promedio entre en un nivel cultural, en el cual tenga que respetar, ahora sí, a su otrora, eh, sexo, que es el sexo femenino. Pues amigo de conexión, entremos en contexto, y por qué Carlos Federico está en contra, no de esa forma de manifestarse, de quiénes están detrás de esta manifestación. Miren, nada más le presenta en pantalla rápidamente. Ahí está, ella que es la dirigente de las mentadas brujas del mar, las que dirige este movimiento, pues ahí la ve con Felipe Calderón. Vienen siendo más de lo mismo, ahora entiende del por qué, si apoyamos la cuestión feminista y toda la que se quiere, eh, manifestar ese día adelante, nada más que tenga en su conciencia a quien está apoyando en el fondo, a este pillo que dejó a México ensangrentado, a este sinvergüenza que está detrás de ese movimiento, que toma a las mujeres ahora sí, como bandera política, las cuales nunca les interesó, ya que en su sexenio, es cuando más mujeres desaparecieron de México de forma violenta, y hoy resulta que se quiere curar en salud. Es por eso el estar en contra de este pillo, este pelajustán, que está detrás orquestando todo esto. Pero pasemos a la información, amigo de conexión, por qué se pusieron locos todos los derechairos. Mira, esta es un, una fotografía del universal, en el cual rápidamente saca para poder contrapuntear ahí, poner en ardecer ahí, a toda la bola. Ahorita le paso los twitters, de cómo están locos toda la fauna. Bueno, bueno, así me encanta decirle, Alfredo Jalife le regaló ese mote. Fauna política, venta de cachitos para el avión presidencial, inicia el día de paro de mujeres, y se ponen locos, porque les va a contrarrestar mucho a esta bola de pillos y bandidos. Miren nada más cómo se pusieron locos. Pasemos a los twitters, ahora sí, mire Joaquinito López, Doriga, y en pantalla, amigo de conexión, ¿qué dice? Así las prioridades. Durante el día, durante el hashtag, un día sin nosotras, día para concientizar sobre la incidencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres en México, el gobierno federal sacará a la venta los cachitos del sorteo del quince de septiembre. Así las prioridades. El presidente lo entiende muy bien, mi Joaquinito. Sabe que detrás de ellas están ustedes. Sabe el presidente que a ustedes nunca les interesaron los feminicidios, que siempre se lo pasaron por el arco del triunfo, ya que el gobierno federal en turno, ya sea Vicente Fox, ya sea Calderón, ya sea Salinas, ya sea Peña Nieto, siempre les estuvieron dando grandes cantidades de dinero, en las cuales formaste estos cuatro empresas. Qué casualidad que un columnista, un un eh periodista, tenga que formar una empresa para que el gobierno le esté dando dinero y así se calle de lo que le conviene, o diga lo que le conviene al gobierno federal. ¿Cuándo vimos en ustedes, López Dórigue, toda esa fauna eh silvestre que tenemos por ahí? ¿Cuándo los vimos que se pusieron la camiseta como se la quieren poner el día de hoy? Son una bola de hipócritas, oportunistas, eso es lo que son, toman a los niños con problemas de cáncer como bandera política, o los desechan y los avientan, así como esta eh niña que está ya en en Suiza ahorita con su tratamiento del cáncer, la quisieron usar en su momento y la desecharon, se olvidaron hoy en día de ella, jamás buscaron los medios para ayudarle, buscaron los medios para tomar esa noticia y pegarle al presidente de la república, pero por palabras del propio padre, jamás recibieron una ayuda de todos ustedes, bola de pillo, sinvergüenzas que no tienen cara de veras de que están usando a la gente, ¿Cuántas veces no vimos que usaron situaciones como el huachicoleo? Les interesaba más que la gente hiciera fila en las gasolineras, pero no les interesaba el robo, el foco de atención siempre fue y cuántas horas se tarda usted para cargar en una gasolinera y también se la pasaban gasolinera cerrada aquí, gasolinera cerrada allá, ese era su punto a tratar de ustedes para crear ese caos, pero nunca, como dices tú ahí, así las prioridades, nunca le diste prioridad a Joaquinito y tú, tu bola de bandidos, jamás le dieron prioridad a que se estaba atacando un problema donde se robaban miles de millones de pesos y entendemos, ¿Por qué no te gustaba atacar el problema de fondo? Porque de ahí también a ustedes les tocaba, de todo ese robo para que ustedes no lo pasaran muy seguido a través de los medios de comunicación, pues chorreaba dinero para tenerlos callados como momias, bola de pillos. Y ahorita, ¿Qué curas en salud, mi rey? Diciendo ahí que durante un día con nosotras, bueno, ya te salió ahora ahí lo de nosotras, día para concientizar a la incidencia, ahora sí a la incidencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres de México, todo el tiempo lo hemos hecho, y es una cuestión cultural. Así que mi Joaquinito, no seas oportunista. Pero pasemos al otro amigo de conexión, para que vea usted, ahora tenemos a Fernando Belauzarán, ese recalcitrante diputado, creo que es diputado ahorita, es más, ya ni sé ni si eres diputado, senador, pillo, pero fuiste plurinominal, ya que Fernández Noroña y Nistapalapa, te arrimó una recia con los votos, te fuiste por el voto, no alcanzaste ni siquiera la tercera parte que alcanzó Gerardo Fernández Noroña por el partido del trabajo. ¿Qué dice este pillo? Nueve de marzo, día del paro nacional de mujeres, se busca hacer patente el papel indispensable que tiene en la sociedad y sensibilizar contra la violencia que padecen y que llega a ser feminicida, pero López Obrador decidió que la nota debe ser la rifa, no rifa del avión sin avión, un juego de palabras ahí que usa dentro de la burla de este pillo, lo mismo te digo a ti, Fernando Belauzarán, ¿cuándo te vimos en el pasado? ¿Cuándo estuviste presente en este problema de las feminicidas, de los problemas de las mujeres con el hombre con los cuales mueren de forma violenta? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Otro oportunista más? Como hay oportunistas, también hay oportunistas mujeres como la que vamos a ver aquí en pantalla en este momento. Ana Paula Ordórica, otra de los medios de comunicación chayoteros que dicen para quienes creían que el presidente estaba entrando en razón respecto a cómo actuar ante un día sin nosotras, aquí la nueva ocurrencia y el mismo distractor dice ella. Venta de cachitos de avión presidencial inicia el día del paro de mujeres que por cierto ya compró el primer cachito el presidente de la república hoy en ese evento de la mañanera. Ana Paula Ordórica, te digo lo mismo que le dije a los anteriores, dices que tú que el presidente estaba entrando en razón respecto a cómo actuar ante un día sin nosotras. ¿Cómo va a entrar el razón el presidente de la república si sabe que detrás de todo están ustedes? Está este pillo y toda esa bola de sinvergüenzas a los cuales ya usted amigo de conexión sabe quiénes son. De primero empezaron con esta señorita que tiene en pantalla de Veracruz con que dice que era una organización diferente que nada tenía que ver con los partidos políticos que era algo apolítico que era bueno así empiezan pero cuando se hace la difusión a nivel nacional y ciertas partes del mundo nos damos cuenta que todo esto para que se haga esa publicidad tan inmensa se requieren grandes recursos económicos. Sabemos de bots en las redes sociales, compra de anuncios, compra de difusión, sabemos que detrás de ellas había alguien pero no sabíamos quiénes. Nos dimos a la tarea de investigar arduamente durante varios días al grado de llegar con esta fotografía en Instagram en donde esta señorita que tiene en pantalla hace años pues se recodeaba ahí, se recodeaba ahí con gente como Felipe Calderón que en la mano trae el libro en el que supuestamente él escribió. Nos dimos cuenta después seguimos indagando y nos dimos cuenta que formaban parte de las filas de acción nacional y de cierta afiliación priista ahí en Veracruz y sabíamos ya nos dimos cuenta quién estaba detrás de este enrollo. De la forma en que se dirige eh Felipón el Calderón de esa forma han defendido ahora sí a este movimiento que solo lo usan como un distractor el verdadero distractor son ellos un distractor para poderle pegar al presidente de la república sin querer subsanar ahora sí los problemas de la mujer es netamente una hipocresía lo que hacen estos señores yo le aseguro que este tema pasando el nueve de marzo ya se les va a olvidar durante una semana más y después van a agarrar un tema nuevo y se le van a olvidar las mujeres como se les olvidaron los niños con cáncer como se les olvidó el sargazo recuerda muy bien que entrevistaban a todos los hoteleros que estaban quebrando que se ponía la economía hotelera en peligro y nos dimos cuenta cuando el presidente fue de fondo que las compañías que retiraban el sargazo de las playas eran compañías de ellos que no les interesaba que el sargazo se deshiciera allá dentro de playas mar adentro para que no llegara a las playas o les interesaba que llegara a las playas para así poder tener a esas compañías las cuales le fueron a ofrecer al presidente el servicio para quitar ese sargazo amigo de conexión pero se da cuenta que los dueños son ellos que no les interesa curar el mal les interesa nada más por encimita porque les dejaba mucho dinero el presidente manda hacer con la naval manda hacer esas máquinas y mar adentro empiezan a deshacer el sargazo a razón que ahorita es mínimo ahí ahí llegan poquitos recuerdos dicen los que viven por aquellos rumbos de esa de ese musgo llegan por ahí ahí es poquito recuerdos pero asunto arreglado ya no los he escuchado bola de hipócritas y pelajustanes al respecto también ya se olvidaron de eso y así se han olvidado de cientos de problemas que le han puesto al presidente en bandeja de plata y se los ha resuelto bola de pillos síganle poniendo broncas que para eso está esta transformación para resolverles una tras otra y por estos medios de comunicación le ayudamos al señor presidente para arreglarles la plana a ustedes incrédulos recalcitrantes que simple y sencillamente se acostumbraron a que los estuvieran ultrajando y violaran sus derechos humanos amigo de conexión queda usted muy bien informado pues ya vio ya vio usted amigo que labora ya en los estados unidos de norteamérica recibe un abrazo apoya esta cuarta transformación alaska hawai y por supuesto allá en otra parte del mundo mis amigos los trotamundos que andan de vagos por todo el globo terráqueo apoyen ahora si esta venta de avión quinientos barros el cachito para comprar medicinas para comprar utensilios que se requieren ahí en todos esos hospitales que los dejaron en denigrantes condiciones esta bola que acaba de ver que nunca se ocuparon de eso tampoco y hoy sacan en bandeja de plata esta bola de pillos todo esto amigo de latinoamérica también presente saludos hasta la patagonia que todos esos de chile toda esa añés de bolivia toda esa fauna también de presidentes neoliberales que tienen por allá se cuecen igual que todas las habas o se cortan con la misma tijera vámonos riendo dele like suscríbase al canal y nos vemos en un rato más conexión online amigo de conexión dele like en esta boleta es más fácil que se suscriba y aquí tiene dos vídeos para que usted se mantenga mejor informado gracias